Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los vio diciendo Este es el cuerpo, el cual se da por vosotros Haced esto en memoria mía Los oídos del Rey No podemos avanzar, con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre Señor Limarnos todos de este pan, el pan de la unidad En un cuerpo nos unió Jesús, por medio del amor No podemos caminar, con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre Señor Porque has librado mi alma de la muerte Y mis pies de caer, para que ande delante de Dios En la luz de los que viven No podemos avanzar, con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre Señor Tomamos todos de este pan, el pan de la unidad En un cuerpo nos unió Jesús, por medio del amor No podemos caminar, con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre Señor Con su hítero alto, los ungidos del Rey ¿Qué te pasa Quimbo que acostar? Tierra de Sololá ¡Gásalo mi hermano! Preparado desde la Casa del Sabor Gigi Récord ¡Giércate! 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 Gracias.